Las lluvias que afectan a El Salvador han disminuido en algunas zonas del país, mientras pescadores artesanales se abstienen de realizar su trabajo por precaución ante el oleaje alto. La zona costera del país centroamericano está en alerta roja debido a la tormenta tropical Celia, que se desplaza lentamente al sur de las costas de Guatemala y El Salvador. La alerta roja aplica en 29 municipios de los 263 que posee El Salvador y se ha emitido alerta naranja en 68 municipios. En el puerto de La Libertad, uno de los más importantes de El Salvador, se observaron pocas lanchas pesqueras y poca afluencia de turistas en la zona. El comercio también se ha visto disminuido. Además, las autoridades sugieren a navegantes, pescadores artesanales y deportistas evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades, así como atender las recomendaciones de protección civil. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.